¿Qué hay de nuevo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien, donde quiera que estén. El día de hoy, bueno, voy a hablar de un par de zapatos, que hasta cierto punto son icónicos porque han marcado ciertas tendencias al pasar de los años. Y el precio por lo cual conseguí este par de zapatos, pues créanme que realmente fueron regalados, trescientos pesitos, algo así de quince dólares, más o menos. No fue así como que, uy, muy caro, pero sí, este, pues están muy padres. Y, o sea, sí, ya traían como una apuesta, pero realmente de ahí en fuera no tenían nada más. Les presento a los Clavex Wallaby, si se dan cuenta. Bueno, están un poquito sucios porque pues me los he puesto, pero quería que los vieran. Hasta tienen ahí la piedricha y vienen muy, muy bien. Algo que me gusta de estos zapatos es que son realmente cómodos. Son cómodos, son muy ligeros. Puedes estar todo el día parado con el calzado y no te va a causar ningún, ninguna molestia. Al contrario, vas a estar muy, muy cómodo con ellos durante todo el día. No vas a andar batallando en que si me lastiman del talón o me lastiman de la puntera. No, realmente es una piel, miren, muy, muy suave. Ahorita se ven así de brillosos porque yo les puse, pues, aceite de castor para que se mantenga bien, bien suave el cuero. De ahí en fuera, ¿qué le podemos decir aquí? Miren, los Clarks comunes, que son de botín, son un pedacito así, un pedacito más alto. Suben como dos centímetros más. Y de igual forma, tengo entendido que nada más lo que caracteriza y lo que me gusta es que no tiene tantas agujetas, como muchos calzados si lo tienen, pero este viene así con unas agujetas discretonas o coquetas, a mi punto de vista se ven coquetonas. Eso es lo que me gusta. Bueno, el par común, el común y corriente que tiene la marca es esta intermedia, pero en este modelo viene así, viene como con liga, esto más bien es liga, pero el original, o sea, los dos modelos son originales, pero este es como una edición. Que viene así, viene con esta parte, así como rubosa, y así viene completamente hasta abajo. Yo creo que se desgasta un poco más rápido, no tengo idea, la verdad no he tenido unos, estos son mi primer par. Ya había tenido ganas de conseguir unos, por algunos medios, y me decían que costaban de cuatro mil pesos mexicanos hasta los seis mil, no es un par económico. Pero miren, salieron estos por trescientos pesitos mexicanos, algo así de quince dólares, pues estuvo muy, muy bien el precio. Algo que puedo notar es que hasta la plantilla es de piel, toda la parte de adentro es pielecita. Si se pueden dar cuenta, pues no tiene así como que mayor hechura, sino simplemente es el cuero. Y ya, o sea, no le ponen tanta cosa, por eso la bota es suave. Nos encontramos aquí con su refuerzo, si se dan cuenta, tiene aquí su refuerzo, que lo hace ver así, poquetón. Es como si fuera una mock de las Redwy, pero pues obviamente esta no tiene, así como que una forma, o sea, como que vamos a hacer unos zapatos así. Y minimalistas, y que se vean bonitos, y que sean cómodos, y si vaya que lograron el propósito. Como se pueden dar cuenta, aquí tiene la marca Wallaby, como yo lo he dicho, hasta el día de hoy, nadie o ninguna marca, y no creo que lo hagan, somos un canal pequeño. Solamente lo hacemos por hobby de mostrar los calzados, por si te gustan, puedes ir a comprarlos. Claro está que miren, luego los podemos conseguir en los tianguis, en las pulgas, por Mercado Libre. Estos yo los conseguí en ML por $300 pesos, se pagó el envío, porque se pagó el envío, pero realmente son baratos. Me mandaron el calzado, con todo y la caja, viene un poco maltratada, pero si se dan cuenta, es la caja original. Y aquí dice que costaban $60 dólares, entonces, es algo así de mil y fracción, $1,200 o $1,300 pesos. Pero, ah, miren, sí, venían en descuento, porque el precio original era de $0,99 con $0,99 centavos, 100 dólares, o sea, $2,000 pesos. Que es el Wallaby Steep, y bajaron a un precio de $0,59 con $0,98. Miren, estos zapatos, cuando los quieran comprar, sí recomiendo que lo compren medio número o un número menor. Estos son del 5, yo calzo del número 26, y me quedaron perfectos. Algo que sí es medio chistoso, es que el calzado se ve, se ve pequeñito. O sea, te lo pones y se te ve un piecito chiquitito. O a lo mejor es porque yo tengo pies pequeños y este también es chiquito, pero de por sí. O sea, no es un zapato picudo o puntiagudo, sino simplemente es un zapato normal. Pero, si te queda bien a una talla menos, o bajen la media talla, por si quieren un poco más de espacio. A mí me queda hasta como por aquí. Me quedan perfectos, no me quedan apretados, como ya lo dije. Y yo vivo, pues ahora sí que, por un cerrito. Y cuando bajo, bueno, agarro las bajadas. No topa, no topa el pie. Sino al contrario, se siente muy bien el calzado. Como ya lo dije, no pesa mucho. Pero vamos a ver un poco de la historia. Porque he leído la historia de los Wallabies. Y me interesó. Y es ahí cuando dicen que tienen una relación ahí con los cambios o la revolución de la moda. Y te dice lo siguiente. El diseño y los materiales simples ofrecen un conocimiento universal. El Wallabie inspirado en el moccasín. Después de una década de perfeccionar la silueta, se puso en producción por primera vez en 1961 en la fábrica de Clarks en el condado de Kilkenny, Irlanda. La forma fuerte y atractiva en una suela de crepe de látex natural combinó la resistencia de larga duración con el estilo elegante. Ah, entonces aquí nos vamos a encontrar con látex y una suela de liga. Ahora ya sabemos qué es lo que tiene ese calzado. Los Wallabies de Clarks no fueron recogidos de inmediato en sus costas nativas. El significado cultural de Wallabies fue importado de muy lejos. Al otro lado del charco en el Caribe, Jamaica. En el Caribe, Jamaica luchaba por ganar su independencia. Para 1962 había ganado su libertad y siguió una década de crecimiento económico. Pero las divisiones raciales y de clase solo empeoraron. El desempleo masivo y el hacinamiento afectaron especialmente a West Kingston, que resultó en pandillas de jóvenes, varones, desencantados, alineados y que enfrentan duras realidades económicas con poco que hacer y un ajetreo para las necesidades básicas. Y aquí te especifica cuándo hubo una revolución y cuándo te cambió. Aquí es donde viene. Siguió una era muy difícil de violencia callejera y gobierno de pandillas, pero de los sótanos y salones de baile de una comunidad de jóvenes en Apuros, surgió una subcultura vibrante al ritmo de los sonidos de la primera ola de Sky y de reggae. O sea que ese fue el momento donde ellos empezaron a usar este tipo de calzado. Y te dice, como ocurre con todas las revoluciones musicales, un estilo característico simboliza el carácter del sonido. Los Rudy Boys jamaiquinos se enorgullecerían de los robustos pero elegantes Clarks originales, caros y elegantes, junto con Desert Bot, Desert Trek, los Wallabits de Clarks se convirtieron en sinónimos de cierto estilo de vida de pistoleros a finales de los años 60. Los policías jamaiquinos asaltaron los bailes al aire libre que se celebraban regularmente en el legendario Reggae Sound System de Six, no sé qué dice, separó a la multitud de grupos de Clarks y no Clarks, separando a los Rudy Boys de toda la gente agradable y decente. Entonces imagínense algo que se ve elegante porque si realmente este tipo de zapatos te lo puedes poner con, pues prácticamente con cualquier cosa. A mí me inspiró en la serie de Breaking, no sé qué. Bueno, el acento es que el personaje que hizo, o el personaje de Hal en la serie, usaba de estos zapatos y me llamaba mucho la atención y busqué y busqué y busqué y busqué hasta que encontré la marca, pero no sabía mucho de la historia, solamente me gustaron, se veían padres, o sea, decía, se ven frescos, pero de ahí en fuera yo tenía desconocimiento de cuál era la historia, dónde se fundaron, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, estos zapatos están hechos en Vietnam y he visto muchos que están hechos en Honduras. Creo que la gran mayoría están hechos en Honduras y yo creo que es por la relación que tienen entre países o no sé, porque me están diciendo que vienen de Irlanda o no sé qué onda, pero casi todos los Clarks se hacen en Honduras y créanme que los hondureños también tienen una gran manufactura y le mando un saludo a todos los hondureños que me han llegado a ver por los otros pares. Les mando un abrazo, les mando un beso, les mando un saludo desde tierras mexicanas y pues nada más que decir, eso es un buen zapato, me encantaron, me gustaron por 300 pesos, es nada, yo creo que fue muy buena la compra y me siento muy contento. Mi corazón se siente aliviado de no haber gastado tanto dinero, porque realmente gastar 2 mil o 3 mil o la cantidad que sea, por unos zapatos es demasiado, pero vas a decir, Eddy, has gastado mucho más dinero en otros zapatos y sí lo sé, pero también es porque tienen un trasfondo y realmente desde niño quería yo un calzado como los que hoy en día tengo, pero pues no había la solvencia económica y decía entre mí, algún día los voy a comprar, cuando pueda hacerlo, cuando tenga la solvencia, y al día de hoy no tengo mucho dinero, pero sí puedo costear ciertas cosas y eso hagan ustedes muchachos, si ven personas que son de corta edad, ya han llegado a esta parte del video, no se sientan mal si se llegan a ver personas que tienen cosas muy caras, realmente no sabemos que hay un fondo, dirían por ahí, no sabemos los traumas que tiene cada persona, en los míos fueron los calzados, mis padres, mi padre en paz descanse, mi madre aún conmigo, me dieron todos los juguetes que yo quise, pero yo hubiera querido, pues que hay unos zapatillos, yo sé esto, lo otro, ellos lo compraban, a su modo de, de sus posibilidades, y a veces uno es egoísta como hijo, pero no se sientan mal, algún día ustedes van a crecer, tienen que trabajar muy duro, para comprarse lo que ustedes quieran, y lo van a lograr, lo van a lograr, y cuando lo logren, se van a sentir orgullosos, de decir, miren, me lo compré, y ahora me los puedo poner con mucho gusto, simplemente es eso, no es realmente que, que, vayas a vivir el traumado toda tu vida con eso, vas a crecer y lo vas a poder hacer, y a lo mejor, hasta con tus hijos vas a poder, darles lo que tú no quisiste, pero también a veces eso es un error, pero bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un fuerte abrazo, donde quiera que estén, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, realmente tu suscripción, me ayuda demasiado, para seguir creciendo, para seguir haciendo más contenido, estamos luchando por llegar a los mil suscriptores, queremos empezar a monetizar, para empezar a hacer nuevos proyectos, y son proyectos que ustedes verán, y van a decir, Eddy, hubieras pedido la ayuda desde hace un chingo, la he pedido desde mucho, pero pues no se puede, hay proyectos que quisiera hacer, pero son proyectos altruistas, ya no son proyectos para mi beneficio, quisiera empezar a ayudar a demás personas, lo hago, no, son cosas que a lo mejor no se deben de decir, pero lo hago, pero quisiera, que con su ayuda, y con la ayuda de estos videos, crezca y crezca y crezca más, esa ola de ayudar a los demás, y no quiero ser el típico influencer, no me considero eso, y no lo soy, y nunca lo voy a hacer, pero si quiero ser una persona, que le lleve un mensaje, a las demás personas, de que si podemos, tenemos que ayudar a los demás, de mi parte eso es todo, cabrones, cuídense un chingo, salgan a la calle con su pinche cubrebocas, no sean necios, ya estamos más para allá, que para acá, entonces, echenle ganas, echenle huevos, y si perdieron un familiar, por algo se pasan las cosas, de mi parte es todo, cuídense mucho, los quiero, bye.